Estamos por realizar en breves minutos una reunión que tiene que ver con tratar temas de lo importante que es la evaluación al sistema primario. Por eso nos vamos a reunir, vamos a debatir acerca de distintas resoluciones, cómo interpretar, cómo tener en cuenta lo importante que es cómo se evalúa el nivel primario. ¿Hay nuevas resoluciones al respecto? A raíz de nuevas resoluciones que han surgido del Consejo de Educación, nosotros empezamos a debatir, a consultar, a investigar, leer, informarnos, estudiar lo que tiene que ver con las normativas y estas resoluciones para que podamos trabajarla y que todos los docentes directivos y los docentes que trabajan en el nivel primario puedan desempeñarse de la mejor manera, todos por el mejor bienestar de nuestros gurises. Es decir, que una vez que se emana una resolución, viene la capacitación. Así es, nosotros en este caso estamos haciendo una capacitación que tiene que ver con interpretar y poder estudiar estas legislaciones.